Yo recibí la Intendencia con más de 100 millones de pesos negativos en ese momento que estamos hablando en 2015, con 10 millones en rojo en el banco, y Carlos Nofa, la cara recién acaba de decir que tenemos un municipio sólido, un municipio con tres nóminas guardadas, un municipio que tiene más de 1.500 millones, 1.600 millones de pesos justamente en activos, o sea que para nosotros eso le está dando la solidez que tiene este municipio y la solidez con la que nosotros lo vamos a entregar a este municipio. Bueno, ante las injerencias que puede haber ocasionado algunos temas, entre ellos primero la renuncia, que a eso me quiero justamente referir, la renuncia del secretario de Obras, nosotros sabemos que tenemos la posibilidad de aceptar o no aceptar la renuncia, porque nosotros tenemos hechos administrativos que no deben pararse, hechos administrativos a través de los cuales sabemos muy bien que debemos responder ante los vecinos, como por ejemplo el tema de certificaciones, eso no se puede parar porque el tema es inherente a que pueda seguir funcionando la parte de la colección de residuos, la parte justamente de relleno sanitario, la parte de los servicios que tiene el municipio y eso no se debe recibir. Acá en el municipio durante estos ocho años nadie te va a decir que yo me he metido en una oficina de compras, que yo he visitado en el caso de una licitación a quien en ese momento la tienen que adjudicar, nadie te lo va a decir, ni un empresario, ni te lo va a decir nadie, nadie, yo no he levantado el teléfono, todo ha tenido que seguir su curso legal y eso es lo que quiero remarcar, o sea, no sé si mirando las cámaras o todo lo demás, pero yo lo que quiero remarcar es que siempre se ha hecho todo desde el punto de vista legal y se ha hecho todo desde el punto de vista idóneo, si hay competencias deben ser justamente aceptadas, nosotros tenemos un comité de preadjudicación y nosotros tenemos justamente un director de obras, de asuntos legales que era Mauro Oma, que es el que me presentaba todos los papeles, entonces a ellos nos tenemos que dirigir en ese sentido para decirte, che, estaban las cosas adecuadas o no, porque acá nosotros, el intendente, confiaba en estas personas y este intendente que está hoy en día sabe que las cosas se tenían que haber hecho bien, yo siempre tuve un dicho que decía, lo legal es lo legal. Martín Busto dice que hacía más de 10 días que no hablaba con usted y que también quería que firmara determinadas certificaciones de cosas que no había visto, ¿se lo presionó para firmar determinadas? No, 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 yo acá te puedo encontrar a toda la gente, cada uno es, diríamos, por sus palabras, verdaderamente ahí uno puede morir a través de sus palabras, eso lo dice él, como cualquier otra persona lo puede decir y que verdaderamente no es real, recién me hablaron de los 5 mil millones de pesos con un municipio quebrado que no es así. ¿Por qué crees que renuncio? No, no, mirá, yo te voy a decir una cosa, primero me sorprendió y segundo me decepcionó, y lo que sí te puedo llegar a decir es que espero que no lo vea ocupando un carguito público en la provincia o en el municipio, porque ahí va a tener la respuesta, y yo soy un hombre de principio y valores, que me hayan jugado, y ahí sí quiero justamente enganchar lo que vos me decís, en febrero yo era el mejor intendente de la Vuelta a la Democracia, dicho por el gobernador que va a asumir el 10 de diciembre. Cuando yo estoy justamente en la Unión Mendocina, resulta que paso a ser el peor, y ahí empiezan una serie de cosas que me gustaría que ustedes las hayan visto y las correlaciones. Primero, el hackeo, que fue denunciado personalmente por mí, tres veces, en donde nosotros incluso no vamos a poder pagar los sueldos, y vamos a tener en comunicado a la municipalidad durante mucho tiempo. Lo denuncié, el Marco Gildo Precís, por ejemplo, es uno de los anunciadores. Todavía no avanza la causa. Enriquecimiento de Francisco Lopresti, de más de 100 millones de pesos, que me gustaría que esa causa también avance y que no está avanzando. Nos hicieron allanamientos, en ninguna municipalidad han hecho allanamientos antes de haber hecho un pedido de informes o un pedido justamente que tiene que hacer tanto el Tribunal de Cuentas, el Fiscal y el Estado, quien fue él. Nos hicieron robos, cualquier cantidad de robos. Nos incendiaron un taller municipal, en donde perdimos casi la parte de la movilidad completa del municipio. ¿Usted cree que el cornijo está detrás de todo esto? La justicia lo decidirá. ¿Tiene miedo de ir preso? No, yo vivo feliz, estoy tranquilo. ¿Por qué te crees que no hice la nulidad de la boca ni nada por el estilo ayer? No la hice porque yo estoy totalmente seguro de lo que yo tengo. Y todo esto se verá. Hay una concatenación de hechos y cosas, como yo te dije recién, que no son fortuitos. O sea, no son fortuitos. ¿Cómo está con Demarchi? Pero perfecto, tuvimos una conversación ayer, justamente no estaba acá en Mendoza, en donde estuvimos justamente charlando largo y tendido con él y todo lo demás. Y te digo francamente... Porque se hablaba de un distanciamiento. No, no, no.